La noticia sorprendente para Chile este día fue que el gobierno de Estados Unidos situó a Chile, junto con otros países, en categoría 4. Esto significa que aconseja a los ciudadanos norteamericanos no viajar a Chile por temor a los contagios de COVID. Esa es la noticia del día. Bueno, es habitual que el gobierno de Estados Unidos, a través de su departamento de Estado, en su sección consular, informe a los ciudadanos sobre cuáles son los riesgos de viajar o no a algunos países. Esta semana, Estados Unidos informó que México, Brasil y Chile y otros nuevos países y algunos territorios, por el aumento de la transmisión del coronavirus, serán calificados como de muy alto riesgo para que los ciudadanos norteamericanos viajen. Esto también ha afectado a otros países, junto con Ecuador, Paraguay, Filipinas, Singapur, Moldavia, Kosovo, tienen este problema. Esta categoría de alto riesgo lo que hace es informarle a los ciudadanos norteamericanos que tienen que tomar precauciones para regresar al país si se encontraran en Chile y si no acatan o respetan la normativa o la recomendación que hace el Departamento de Estado, tienen que asumir las consecuencias en forma personal. Bueno, esta no es la primera medida que se ha tomado en virtud de calificar algunas zonas de Chile como de riesgo. Recordemos que producto del conflicto que existe en la región de la Araucanía, es decir, en la zona sur de Chile, se ha recomendado a algunos viajeros que no visiten la zona ubicada desde Bedovío hasta Valdivia por la posibilidad de que puedan tener algún incidente o ser víctima de alguna situación de riesgo. Esas medidas fueron adoptadas hace unos años atrás, pero esta es la primera vez que a Chile el gobierno de Estados Unidos le recomienda a sus ciudadanos, es decir, a los turistas que visitaran a Chile que no vinieran por producto del COVID. La pregunta es, ¿cómo sucede esto si Chile es uno de los países que tiene más alta vacunación? Se especula dos cosas. Lo primero, el alto aumento de casos que ha tenido el país, Chile, con respecto a los años anteriores y efectivamente hoy en día está en un pic que posibilita que la variable Omicron para aquellos visitantes que no tengan todas sus vacunas pueda ser un problema, es decir, se afecten en su salud y se contagien. Pero también se especula que puede ser que Estados Unidos tiene un alto porcentaje de contagiados y lo que no quiere es que vuelvan sus ciudadanos a traer nuevas cepas o a contagiar a los habitantes si es que no tuvieron las precauciones que hay. Recordemos que por ahí hay informaciones que el estado de Florida, por ejemplo, tiene alta tasa de contagio en este ciclo y especialmente por la temporada en que se encuentran ellos, que es invierno, versus la temporada que existe en Chile, que es verano. Bueno, es una noticia lamentable para el turismo, pero sin duda alguna nos llama una reflexión. Esa reflexión es que la vacunación por sí no basta para evitar los contagios de COVID y hay que mantener todas las disposiciones que se nos han recomendado. Distanciamiento social, no concurrir a espacios donde exista mucha población y no ponerse en situaciones de riesgo. Pero aquí vemos en las playas de los diferentes lugares de Chile alto porcentaje de personas sin vacuna. Mi pregunta es, ¿el COVID le tiene temor a la arena? Es decir, ¿que no va a llegar hasta las playas, no va a llegar hasta nuestros lagos, ríos y a nuestras playas del mar para contagiarnos? Tenemos que tener precauciones. Entonces los invito a todos a que nos cuidemos. Nos espera un año quizás muy similar al año pasado y la idea es que no volvamos a sufrir la problemática que hemos tenido en estos ciclos que ha afectado tanto a la economía local, que se potencia con el turismo de temporada, como también a la pérdida de familiares, amigos, producto del COVID. Esa fue la noticia del día. Estados Unidos recomienda no viajar a Chile. Soy Ricardo Loera. Muchas gracias por escuchar el podcast. Gracias. 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 Gracias.